¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues recuerden, este 22 de noviembre por ahí tendrán las cámaras entre Espuelas y Caballos lo que viene siendo por allá, ahora sí que en la voz campesina de Ejido, la voz campesina de Hiela, Sanolipas, en Mi Dulce 16 de Lesslie Elías Sánchez. A las 12 del mediodía, por ahí será la gran cabalgata que inicia de Ejido, Ignacio Zaragoza, donde por ahí recorrerán hasta Ejido, la voz campesina. A las 12 de la tarde, por ahí será la Miss de la Iglesia, nuestra señora de Guadalupe, emperatriz de las Américas, del mismo domicilio. A las 3.30 por ahí será la recepción, en la cancha ejidal, que estará acompañada de los Goyos de Llega. Y en el bailongo estará el grupo por ser de Chicostén, Sanolí. Invita a la familia de Ejido Canches, y bueno, por ahí recuerden, todos conjuntamente invitados, Mi Dulce 16 de Lely Elías Sánchez. Voz campesina de Llega, Sanolipas. Este es el video de hoy, hoy nos vemos y nos vemos por los vacantes.